Y que nadie me diga a mí que no se puede. Porque nosotros, siendo simples ciudadanos, llevamos a la justicia injusta de la República Dominicana al funcionario más importante de este gobierno, y cayó. Denunciamos al ministro de Educación Fultal, mano derecha a la visa de carrera, y cayó. Llevamos a la justicia el alcalde de la Romana, y cayó. Llevamos a la justicia un corrupto alcalde de una comunidad pobre en Barahona, llamada Jatineros, y la amamos en justicia. Que nadie me diga que no somos capaces de cambiar el rumbo de nuestro país. El que diga que un mejor país no es posible, miento. Sencillamente coge el camino fácil de decir, no se puede. Si Yanira y yo hubiésemos dicho y creído que no se puede, más de 15 corruptos tuvieran todavía en el poder. Yo debería estar en sus casas, porque nosotros nos atrevimos a desafiar. De manera, señores, que tenemos que, entre todos, construir el país que vamos a hacer. Porque en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, señores, se han secado más de 600 fríos y arroyos en la construcción de la unidad. ¿Y a quién le dejamos ese problema? Ese es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Podemos resolver ese problema desde el equilibrio legal. Si Yanira y yo empezamos a pagarles desde hoy hasta el final de nuestros días, no cambiaremos nada el balance medioambiental de la República Dominicana. Pero si en vez de tener un ministro irresponsable, como el que tenemos ahora, llevamos un ministro serio y honesto, ahí sí podemos cambiar el futuro medioambiental de la República Dominicana. PSC, Partido Socialista Cristiano.